Vamos a hablar, el líder de Hermanos al Rescate, José Basulto, ha demandado a Netflix por difamación. Según Basulto, en la película La Red Avispa, lo plantean, lo presentan como un terrorista y narcotraficante. Mañana en el programa va a estar con nosotros el representante legal de Hermanos al Rescate en exclusiva para hablarnos de esta demanda. Por cierto, en la demanda, según Basulto, se distorsiona la verdadera actividad de los cinco espías de la Red Avispa aquí en Estados Unidos, enviados a principio de la década de los años 90 a Miami para infiltrarse entre exiliados y organizaciones cubano-americanas. Y precisamente esta noche nos acompaña Jorge Quezada, veterano exalto oficial del FBI, y fue uno de los oficiales clave en el desmantelamiento de la Red Avispa en el año 1998. Le damos la bienvenida. Jorge, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Félix, y gracias por la invitación. Quería comenzar. Usted vio la película, en la película Considera, se distorsiona, ¿quiénes eran esos cinco espías? ¿Se ha ido el audio? ¿Me escucha, Jorge? Se fue el audio parcialmente. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, cómo no. Le pregunto, se lo voy a decir más despacio, a ver si me escucha bien. Bien, se distorsiona en la película. Usted vio la película y si la vio, se distorsiona la imagen de quienes eran los cinco espías de la Red Avispa. Creo que esta acción jurídica, la segunda, ahora llevada a cabo por el señor Basulto, presentada en las Cortes Federales, tiene una base muy correcta, porque el libro y la película distorsionan la misión real de estos espías castrocomunistas, que era crear el caos dentro de ciertas organizaciones cubanas-americanas, y últimamente ellos iban a realizar, de acuerdo a las interceptaciones técnicas que nosotros le hicimos a sus comunicaciones, iban, en caso de un enfrentamiento militar con Estados Unidos, tenían la misión de eliminar, de asesinar a altos oficiales de la Armada y la Fuerza Aérea Norteamericana, ubicados o asignados a la base aeronaval de Boca Chica, en los callos de la Florida, y muy importante era el método que lo iban a hacer, iban a dinamitar las casas, las residencias privadas, con las familias dentro de ellas. Bien, queríamos, por cierto, que ustedes pudieran ver, si no han visto la película, que vieran un fragmento del actor que interpreta en la película Basulto, pero por un tema de derechos no podemos reproducir ese fragmento. Los cinco espías de la Red Avispa, incluimos también a Juan Pablo Roque, fueron responsables por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Vamos a recordar ese audio de la orden de las autoridades del régimen cubano en el momento que decidían derribar las avionetas. ¡Aquí está! Objetivo de la vista, objetivo de la vista, avioneta. Acá la tenemos a la vista, la tenemos a la vista. Es una avioneta, es una avioneta. Blanca y azul. Sí, que hay azul. Blanca y azul la avioneta, está a baja altura, avioneta. No tengo en altura, no tengo en altura. La tenemos en altura, autorícenos. La tenemos en altura, autorícenos. La tenemos en altura, el 13 y el 37. Esa, 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 esa. ¡Alturícenos, cojones! ¡Alturícenos, cojones! La tenemos en altura, autorizado, el 13 y el 38. Primer disparo. ¡Leímos, cojones! ¡Leímos! Terrible ese momento. José Basulto sobrevivió. También Silvia Iriondo, su esposo Armando. Y fallecieron. Ahí tienen ustedes en pantalla la lista de los cuatro hermanos al rescate que fueron derribados. Armando Alejandre, también Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales. En un momento seguramente vamos a tener disponible esa placa para que ustedes puedan tener esos nombres. Esto ocurrió un 24 de febrero del año 1996. Dos avionetas civiles con matrícula estadounidense fueron pulverizadas en aguas internacionales en el estrecho de la Florida. Y ahí están, de nuevo, los rostros de los cuatro hermanos arribados. Armando Alejandre, Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales. Sobrevivieron, como decía Basulto, Silvia Iriondo y su esposo. Regreso, Jorge, con usted. Estaba haciendo un poco de historia, ¿no?, de lo que ocurrió en aquel momento y recordando los nombres de los desaparecidos. ¿Qué ocurrió? Estamos hablando de una avioneta con matrícula estadounidense, fue derribada en aguas internacionales. ¿Se hizo justicia? ¿Qué ocurrió? Se realizó una justicia parcial, Félix. Yo escuché personalmente una grabación de la voz de Raúl Castro, en aquel entonces ministro de Defensa de Cuba, el cual estaba ubicado en el centro de mando de la base de San Antonio de los Baños. Que es la base donde están todos estos interceptores ubicados para defender puntos críticos de La Habana. Y Raúl Castro, en esta grabación, claramente le dio las órdenes a los dos pilotos comunistas de derribar a estas avionetas y asegurarse que lo hacían en aguas internacionales, para evitar que los restos de los aviones fueran ubicados. Hay dos demandas, una como hablábamos originalmente de José Basulto, líder de Manos al Rescate. También hay otra de Ana Margarita Martínez, ex esposa del espía Juan Pablo Roque. ¿Qué puede decirnos, cómo recuerda usted hoy día, años después, décadas después, a Juan Pablo Roque? Perdimos el audio momentáneamente. ¿Fuera tan amable de recibir la pregunta? Sí, lamentablemente. Les pedimos disculpas, estamos teniendo problemas con la comunicación. Le preguntaba por Juan Pablo Roque, el espía, hablaba de su ex esposa, Ana Margarita, que también es parte de otra demanda. ¿Qué puede decirnos con relación a Juan Pablo Roque? Juan Pablo Roque se mantenía algo alejado de esta célula. Él tenía comunicación directa con el jefe del grupo, que era un capitán, el capitán Hernández, pero actuaba como espía que había interceptado, perdón, había penetrado a hermanos del rescate. Su misión era paralela, pero independiente. Él se desempeñaba en sus funciones de espía con Castro comunista, independientemente del grupo de los cinco, que eran nuestro objetivo en aquellos momentos. ¿Qué responsabilidad tienen en la muerte de los hermanos al rescate de Armando, de Carlos, de Mario, de Pablo, Juan Pablo Roque y también los cinco espías de la Red Avispa? Disculpa, ¿puedes repetir? ¿Qué pena contigo se ha ido el ámbito? Le repito, ¿qué responsabilidad directa tiene Juan Pablo Roque, el espía Juan Pablo Roque, y los cinco espías de la Red Avispa en el derribo de las avionetas hermanos al rescate? Roque, así como los cinco individuos, en especial el capitán Hernández, fueron los que obtuvieron la información, Roque específicamente obtuvo la información específica de los vuelos de las dos avionetas de hermanos al rescate, y por supuesto la transmitió a través de su contacto, que era el capitán Hernández, a el Centro de Espionaje de Comunicaciones de La Habana. Muy bien, le agradecemos mucho el que haya estado con nosotros hoy aquí en el programa. Lamentable, lamentamos que hemos tenido una serie de problemas con el audio. Mañana, les reiteramos, va a estar con nosotros aquí el representante legal de José Basulto, de esta demanda que han puesto contra Netflix, para darnos un poco de más detalles, de qué consiste la misma. Vamos a hacer una pausa.